Hola y bienvenidos. Con este vídeo continuamos y terminamos con el tema 18 de Evao en la región de Murcia, llamado las vanguardias históricas. En él vamos a continuar viendo las tendencias vanguardistas o los siguientes ismos que se producen a principios del siglo XX. El expresionismo es uno de los grandes movimientos que surgieron en este momento. Los pintores expresionistas prefieren tonos oscuros en sus pinturas, sobre todo el negro, para plasmar mejor las emociones y las angustias del ser humano. Se trata este de un arte interior y en él se reflejan los estados de ánimo del pintor. Los expresionistas tratan de expresar el dolor y los sentimientos a través del color y de la deformación de las figuras. Empezamos con la primera generación de expresionistas. En ella se encuentra Eduard Munch, un pintor noruego que transmite las emociones a través del arte, con líneas sinuosas y un ritmo muy particular en su pincelada. Las figuras que aparecen en sus obras son personajes solitarios y se utiliza el color de forma arbitraria. La fuerza del color y la línea permiten al artista reflejar la angustia. Su arte es fundamental para entender otras corrientes del siglo XX. Es el precursor del expresionismo. En su obra más conocida, El grito, expresa toda la angustia que sintió en un momento entre los fiordos y cruzando un puente que le hace separarse de la gente y manifestar toda esa desesperación interna. Los colores son vivos y muy impactantes y la línea gruesa y muy definida. James Sensor, otro representante del movimiento, era belga. En sus lienzos representa paisajes imaginarios de una enorme fantasía con máscaras y esqueletos. Tiene una imaginación extraordinaria que la refleja en sus pinturas. Utiliza el color con una intensidad que da mucha fuerza cromática a los cuadros. Esas máscaras y el carnaval son una crítica de una sociedad que él considera que es una farsa y la muestra como un espectáculo absurdo. En 1905 en Dresde se forma un grupo que se denomina Diebrück, el puente, y cuyo máximo representante será Kirchner. Con sus manchas de color nos recuerda a los fobistas y sus formas son angulosas. La pincelada es aguda y violenta y los temas son morbosos y extraños. En 1911 y en Múnich se crea un nuevo grupo, el Jinete Azul, y entre ellos destaca Kandinsky y Frank Mark. Unen la potencia visual y cromática del expresionismo con el cubismo para evolucionar después hacia la abstracción. Ellos defienden que el arte no tiene un valor naturalista y las formas deben subordinarse a la armonía de color y a los ritmos de la línea. Otros pintores expresionistas fueron en Viena, Óscar Kokoska, en Francia, Rowald, y en España, Solana. Y fue Kandinsky el que va dando independencia al color de la figura. Esto le llevará a la abstracción. De cómo llegó a ello nos habla en este fragmento. Cuando de repente vi un cuadro indescriptiblemente hermoso e impregnado de una especie de fuego interior. Esa pintura enigmática y de contenido incomprensible, en la que no veía otra cosa que formas y colores, no era sino una pintada por mí mismo. Y entonces supe sin lugar a dudas que el objeto perjudica mis cuadros. De este modo, a partir de 1910, se inicia un nuevo camino. Con la abstracción el tema desaparece. La obra de arte ya no tiene nada que ver con la naturaleza. Ya no se representan figuras ni objetos. Son combinaciones de colores que expresan sensaciones. Ni siquiera los títulos nos dan una pista del posible tema del cuadro. Composición 7, composición 4, pero no es tan fácil renunciar a la figuración. Y adivinamos en esta obra un arcoiris, una montaña, personas. Partiendo de la abstracción surge el neoplasticismo. Uno de los mejores ejemplos de esta tendencia es Mondrian. Sus cuadros abstractos utilizan colores primarios dispuestos en franjas delimitadas por líneas horizontales y verticales. Utilizan líneas rectas. Se desecha completamente la idea de profundidad y de figuración. Su finalidad es conseguir un arte puro. El futurismo surge a partir de 1910 y resultó una vanguardia casi exclusivamente italiana. El grupo se vincula al nacionalismo italiano del momento y parte del cubismo en cuanto a la fragmentación del plano. Pero más allá de mostrar todas las vistas del objeto o de las figuras, la fragmentación les sirve para representar las diferentes fases del movimiento. Tratan de representar la velocidad. La velocidad del mundo moderno. El mundo de la máquina. Los objetos inmóviles no tienen sentido. Llegamos al dadaísmo. Una fascinante vanguardia que pretende destruir el arte pasado y presente. No se considera a sí mismo como vanguardia e incluso renuncia a considerar obras de arte sus creaciones. Les denomina objetos. Su planteamiento es que la primera guerra mundial había puesto de manifiesto que la sociedad industrial era capaz de provocar una masacre. Entonces el arte forma parte de esta sociedad y por lo tanto debe ser aniquilado. Un importante foco de crítica es el mercado del mercado del arte que según ellos vende en función del nombre del autor y no por el valor de la obra de arte en sí misma. Hacen cuadros con basuras, orinales. El arte dada supuso una reflexión sobre la naturaleza y el valor del objeto de arte. Uno de sus mayores representantes fue Marcel Duchamp. Y vamos a terminar con el surrealismo. Surge entre los años 20 y 30 del siglo XX, claro, y se basaba en las emociones, en la irracionalidad y estaba muy influenciado por las doctrinas de Freud y del psicoanálisis. El surrealismo trata de plasmar el mundo de los sueños, del subconsciente que escapan a la razón humana. Se anima lo inanimado y los objetos cobran vida. También se representan partes aisladas del cuerpo o aparatos fantásticos. Muy característicos son sus paisajes que nos trasladan efectivamente al mundo de los sueños. Un buen ejemplo de todo ello está en esta obra, La persistencia de la memoria o Los relojes blandos, de Salvador Dalí. En este caso vemos la reinterpretación de un pintor llamado Alfonso Resendiz Aguilera. El fondo es una playa de la Costa Brava con un acantilado y vemos también una rama seca, pero los protagonistas del cuadro son esos relojes blandos, marcan distintas horas. Uno de ellos tiene una mosca, el otro hormigas y en el suelo algo como un rostro de perfil con nariz y lengua fuera, que podría ser el autorretrato del artista. Por una parte lo que permanece y por otra lo que cambia con el tiempo, el tiempo que cambia con los colores fríos. Líneas rectas y diagonales se intercalan para crear el ritmo. Dentro de esta vanguardia podemos encontrar distintas formas de representación hiperrealista, cubista e incluso puede rozar la abstracción. Estas son las vanguardias más representativas, aunque hay algunas más. Todas ellas protagonizaron este periodo de principios de siglo y resulta una etapa fascinante en el mundo del arte que abre unos caminos infinitos al arte posterior. Algunos piensan que desde entonces no se ha inventado nada nuevo, solo se han seguido las pautas que aquellos iniciaron. Gracias por llegar al final de este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto!